y chequense amigos que les parece esta pick up de 26 pulgadas la verdad es que luce muy modificadota vamos a ver un poquito más a detalle sobre todo su interior porque le pusieron bastante sistema de cara audio y ven aquí la consola central que le fabricaron ahí está el port de la caja acústica el trabajo de las puertas se aventaron una buena chambota en la personalización de esta pick up que es como 2010 más o menos aparte tiene suspensión de aire una verdadera chambota la que se aventaron en esta pick up está participando en categorías tuning en este car show de la ciudad de ocotlán en el estado de jalisco está de muy locos por el crowdio todo el trabajo que le hicieron para integrar esos medios los subwoofers no se alcanzan a ver de qué marca son pero vean aquí el trabajo de este panel para la integración de medios de 6.5 pulgadas con 4 tweeters la unidad principal doble de la marca alpine que les parece amigos déjenos sus comentarios sobre el trabajo que hicieron en esta pick up muy bien personalizada muy bien personalizada sobre todo ahí con sus rines les digo de 26 pulgadas equipo de sonido de la marca precision power sin duda sin duda muy de locos por el crowdio no 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 no